hola cómo están esperando que esté muy bien los saluda marie desde aquí desde california pues hoy hoy quiero compartir con ustedes mi jardín mi jardín de enfrente que lo convertimos en un jardín desértico toda toda la parte enfrente de mi casa está llena de cactus y de algunas suculentas pues es de lo que les estaba hablando en mi último vídeo y pues no comenzamos sin antes agradecerles por suscribirse al canal por esos me gusta y por comentar y pues vamos a ver qué les parece mi jardín a ver si les gusta y a ver si que tal vez y que no les gusta verdad pero espero y que sí bueno pues vámonos vamos a ver qué tal les parece bueno pues comencemos con esta punta cilíndrica como pueden ver ahí está 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 un tamaño no muy grande pero no muy pequeño al lado tiene un cactus pequeño que si está demasiado pequeño disculpen el ruido van a estar pasando carros pues él estamos enfrente de mi casa miren esta preciosidad de cactus parece un erizo de mares esas espinitas se ven preciosas y aquí tengo dos aloes y pues nos seguimos por acá y acá también está otra punta y este que está aquí miren este cactus parece que se llama no me recuerdo bien el nombre pero un puerco espín sí creo que así se llama miren esas espinas tan largas es tan curioso los cactus están un poco con hojas y este y tierra porque están en frente a mi casa están al lado de la calle aquí está un pequeño éste se llama cholla esas espinas son muy 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 dolorosas cuando se te clavan a la piel aquí tenemos estos estos son esquejes que me regalaron una persona me regaló muchos esquejes acá tenemos otro del mismo y pues nos seguimos por acá y miren toda esta orilla de aquí yo este plante mis cactus para para comer todos estos son para comer todos estos que están viendo deje esta flor ahí que no necesita mucha agua el motivo que yo este decidí cambiar mi jardín es para ahorrar agua así porque como han de saber aquí en mi estado aquí en california van varios años que sufrimos mucho de sequías y pues vamos aquí vamos en este este de aquí este son este es un esqueje que pues miren ya llevan nuevos brotes pienso que ya ya está ya está este dando sus raíces aquí tenemos este pequeño y estos que están acá y este es una una un esqueje de santa rita da unas flores muy preciosas y este cactus este estos dos que están aquí el pequeño y este grande no son esquejes ya son ya son este adulto ya están grandes ya están casi como cinco pies de altura me encanta la forma de sus de sus espinas miren que tienen y de este lado tenemos otra otro esqueje de santa rita y que creen ay ni me había descubierto miren hasta ahorita que estoy grabando esta preciosura le viene una flor estos esquejes los trajo mi esposo y miren tiene nuevo brote y si ese no es un brote esa es una flor que viene wow estoy feliz la descubrí apenas ahorita en la grabación disculpen pero me da mucha alegría cuando mis plantas me van a regalar flores más cuando son cactus que yo apenas y recién los conozco y miren este de aquí está bastante grande y grueso es muy pesado le tuvimos que poner un soporte muy hermosos que están esos cactus y aquí en medio es un círculo que formamos según yo fui la diseñadora mi esposo se encargó de de traer los cactus y las demás suculentas que se pusieron este es un hermoso agave azul que ya lo quiero ver grande y estos de aquí miren también ya llevan en sus este este también es esqueje pero ya lleva ahí unos brotes y allá está otro igual bueno pues les voy a mostrar cómo se ve esta parte de aquí es un trabajo de de casi tres meses que trabajamos los fines de semana mi esposo y yo les dejaré una foto también de cómo se veía antes pues así se ve a mí me gustó a mí me gustó cómo se ve al final y les haré una toma de este lado o se me olvidó mostrarles esta preciosura miren este hermoso cactus también ya es como de casi seis pies de altura miren esas florecitas hermosas atrae mucho a los chuparrosas colibrís miren es un hermoso cactus entonces aquí llegan como cinco colibrís y es no hace mucho que que este cactus está aquí al principio estaba un poco triste en el trasplante pero ya 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 estoy feliz porque miren ya está precioso ahí lo tenemos bueno pues así se ve de aquí disculpen que hay un poco de sol y se ve la la barda y un poco así se ve esta parte y pues seguimos por acá vamos a seguir por este lado de aquí y aquí tenemos un hermoso agave que en el transporte miren se maltrató mientras que lo sacaban de donde lo lo porque se lo regalaron a mi esposo pero es un hermoso agave variegado está grande y está muy lindo y aquí quedaron otras dos este aloes y nos seguimos por aquí y tenemos este cactus maravilloso que está delgadita y todo 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 va para arriba aquí otras chollas y unas palmitas ahí que soportan bastante la sequía otra hermosura aquí este es un cactus como color azul muy bonito y pues vámonos de este lado así se ve toda esta parte cita de aquí muy linda y pues vamos para acá y pues aquí miren comenzamos con otro cactus con esas espinas que me dan me dan miedo este me parece no estoy segura si son san pedro porque les digo yo desconozco mucho de cactus apenas son y de este tamaño son mis primeros cactus y ya están unas aloes que les mostré en mí en mi reto de las aloes aquí está la otra hermosa y este hermoso cactus que está aquí esta hermosa puntia que la tenía en la maceta y la puse aquí y esta parte de aquí aquí puse una saló una aloe se quemó un poquito este este hermoso cactus pero se recuperará aquí puse unos ionians yo tengo una que la que le llaman rosa negra pero es muy diferente a estos ahorita saben que están en su época de reposo así es de que no están en su mejor en su mejor vista y este hermoso este es un agave dragón dice ahí en su etiqueta todavía miren qué preciosura de agave aquí esta parte de aquí así se ve le puse algunas rocas y esta es la hermosa viznaga roja que miren de que dio su floración yo lleva ahí su pequeño fruto a ver si que me regala semillitas y pues esta es la parte de este lado y pues vámonos aquí esta parte de aquí de enfrente esta es una euforbia esta euforbia pues va a llenar toda esta parte de aquí de abajo y pues aquí algunas suculentas súper pequeñas que les cuento que puse unas grandes y que creen que me las robaron por eso no quiero poner casi suculentas aquí porque ya me ha pasado que se las han robado así es de que ahora nos vamos para la parte de aquí no sé si se la recuerdan en mi último en mi primer recorrido de mi jardín aquí había flores pues miren ahora aquí puse un cotiledón un agave que son pequeños y como les digo apenas están adaptando al suelo y y son plantas pequeñas un cenecio azul un kiwi un onion kiwi y pues este es el hermoso agave victoria que se recuerdan que también les mostré en alguno de mis vídeos otro kiwi ahí está otro onion y pues aquí algunas suculentitas aquí estos cactus que les mostré al comienzo allá quedaron mis aloes y pues ahí estas de atrás ya las tenía esa crásula y ese hermoso agave azul y pues así quedó también esta parte de aquí como pueden ver pronto crecerán los cactus y pronto quiero ver esa parte llena hermosa y pues aquí vamos aquí vamos a terminar nos seguimos por aquí aquí puse una maceta con cactus este cactus maravilloso que miren qué preciosidad yo también llevo ahí su fruto para dar semillas y qué les parece este sus espinas son totalmente moradas muy lindo cactus y este pues es larguito nada más para arriba y aquí tengo esta hermosa tortuguita aquí están otros cactus por acá venimos y también otra tortuguita y un pequeño arreglito una maceta con cactus también que espero cuando me den flores me imagino esas macetas se van a ver preciosas y acá arriba puse un bananitas quiero que cuelgue esta parte es la parte de para la entrada de mi casa y pues allá tengo otras pequeñas macetitas que puse pues quiero que vean cómo se ve es muy angosta así es de que no puedo poner este macetas muy grandes colgué unas ahí como pueden ver ahí colgué unas macetitas pequeñas y abajo pues puse otras macetas así es como se ve la entrada la quería con cactus tuve que quitar todas mis plantas que tenía ahí que tenían flores otro tipo de plantas y pues tuve que ponerla así pues espero y y les guste yo quedé muy satisfecha con el resultado de mi de mi jardín a mí sí me gustó bastante fue como les digo un trabajo de entre de familia mis hijos también colaboraron muy poquito pero sí lo hicieron bueno pues espero y les haya gustado mi mi jardín desértico espero y si les haya este gustado o les no les mostré esta parte pero en esta parte pues nada más tengo un este un un olivo que es el que está ahí ese pequeño bueno grande olivo y pues la parte de aquí también puse algunas suculentas esta da unas flores muy bonitas espero pronto crezca bueno pues espero y les haya gustado mi jardín cómo quedó a mí sí me gustó bastante denle me gusta si les gustó el video suscríbanse si no lo han hecho y aquí estamos hasta la próxima que Diosito me los cuide adiós